Y ya los enlaces para que puedan ver sus notas y puedan ver cómo respondieron su pregunta, es decir, su patrón. ¿Han logrado ingresar? ¿Han logrado ver esto? Los que hayan intentado ver, claro está. Sí, doña. O sea, vimos las notas, pero no el patrón. O sea, yo en particular. Pero no vio el patrón porque no ingresó a ver el patrón. O porque no pudo ingresar a ver el patrón. Porque no pude. Ya. ¿Hubo personas que han podido ingresar a ver? Sí, doctor. Ok. Ya, probablemente es porque el mensaje está en inglés. Aprovecho para decirles a todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es ingresar por el tablón de tareas al examen que han dado. Los que han dado la segunda opción en lo que fue la segunda opción o en la primera, obviamente. Y los que demás en la primera opción y entran al examen como si fueran a dar. Al ingresar, tienen el formulario. Al hacer clic sobre el formulario, les va a salir un mensaje en inglés que dice, traducido al español, que ya han dado o ya han enviado sus respuestas. No, dice, you have all responded o algo así. Ya no recuerdo exactamente el término que está en inglés. Y en la parte inferior hay un botón que dice view score. Es decir, que vean su puntaje. Al decir, clic sobre esto, se les abre el formulario. No pueden enviar, no pueden modificarlos para ver las respuestas que han tenido. De acuerdo, entonces, si hay alguien que encuentra una discrepancia entre la nota en la lista y la nota obtenida en su examen. O si hay alguien que quiera reclamar alguna pregunta que suele siempre existir. Tienen 48 horas para hacerlo, pero para ser más democráticos vamos a darles hasta el día viernes para que puedan hacer llegar si hay alguna observación en el examen. Aunque no creo que exista, ha sido revisado cerca de muchísimas veces el patrón para asegurarse de que no hayan problemas de ese tipo. Bueno, a ver, veamos. Estamos con 49 personas en sala y por respeto a las personas vamos a dar ya inicio a esta actividad. Vamos entonces a empezar con el tema de usineriasis. Antes de empezar, preguntarles si están viendo la presentación en tamaño completo. Sí, doctor. Sí. Ok. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con este capítulo que es el tema de usinarias. Y no voy a repetir lo que está en el libro, que es bastante extenso, sino como solo y acostumbro a hacer en clases teóricas. Vamos a hablar sobre algunos tips que son importantes para poder comprender la enfermedad y su comportamiento en nuestro territorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar hablando de algo que probablemente ya lo vieron con el doctor Torrico, que dentro de los gusanos, los nematodos, los de cuerpo cilíndrico, hay un grupo que se conoce con el nombre de geohelmintos. Y se llaman geohelmintos porque geohelmintos viene de tierra, elmintos de gusanos, o también se llaman gusanos por tierra. En inglés van a conocerlos como transmitidos por el suelo, que significa gusanos transmitidos por el suelo. Y que todos en ellos tienen un elemento común, y es que lo que sale en las heces no es infectante para el humano, sino debe pasar por un proceso de maduración por el suelo. Y esta maduración en el suelo puede ocurrir de dos formas. Uno, aquellos que se transmiten en forma de huevos, como es el caso de Ascaris lumbricoides, la imagen que tienen acá, y Trichuria trichuris, la famosa saltenita, que son dos temas que ya han visto. Y que, como habrán visto en clase teórica, los huevos que están en las heces no son infectantes. Eso es muy importante porque significa que no se transmiten por el ciclo ano-mano-boca de alguien más. Porque estos necesitan madurar, y este proceso de maduración requiere un par de días. Por lo tanto, ocurre por la contaminación de agua o de alimentos, que ha dado tiempo a que estos huevos maduren y sean infectantes. En el otro grupo están las que se transmiten por larvas, es decir, el transmisor es una larva. Y eso ocurre en el caso de usinarias, que se elimina en las heces en forma de huevo. Ese es el huevo clásico de usinaria. Que aprovecho para describirlo. Es una membrana simple, de color blanquecina, negruzca. Y tiene un espacio transparente entre la membrana y el contenido interno. Es decir, no hay nada en ese espacio. Y esas formas como pelotitas que se pueden observar. No sé si logran ver el cursor. Estas formas se llaman los plastómeros, que no es nada más de que la etapa embrionaria. Y con el tiempo va a formar un gusano. En el caso de usinaria, no se distinguen huevos. Los huevos se rompen inmediatamente o durante la ovoposición. Así que da la impresión de que salen directamente el gusano de las hembras. Y lo que veo son directamente larvas rapidiformes en las heces. ¿De acuerdo? Permítanme. Si esto es de tamaño. ¿De acuerdo? Estas larvas se eliminan en las heces. Y en ambos casos, lo que va a madurar en el suelo son las larvas. En el caso de usinaria, los huevos eclosionan con larvas rapidiformes. Y de aquí sigue en el mismo ciclo que es trungiloidiasis. Es decir, que las larvas van a madurar a una estadía infectante para el humano. Y cuando las personas entran en contacto con suelos infectados con estas larvas, ocurre el proceso de transmisión. Entonces, tenemos por una parte huevos, que significa que hay que ingerirlos. Y en el caso de usinaria y trungiloides, la piel en contacto con el suelo. Es decir, transmisión por larvas. Esto es un dato global. Es un artículo que no es muy reciente. Ya tiene cuando menos cerca de 10 años. No hay estudios más recientes que haya podido identificar. Y no ha cambiado nada el mundo. Y por lo tanto, los datos siguen siendo válidos. Este es el ranking de las enfermedades tropicales desatendidas. Es decir, de que no reciben atención de los gobiernos. Ni requieren fondos o tienen programas específicos para su control. Y encabeza la lista trichuria y áscariz. Con 100 millones de personas afectadas en Latinoamérica. 84 por áscariz. Lo que hace que sean las más frecuentes de todos. Who work es el término inglés para decir uncinarias. Que son las que siguen. Y luego están otras como chistosoma, tracoma, filarias, dengue, cisticercosis. Leishmaniasis, lepra, oncocercosis. Y un poco más debajo de esto está estrongiloidiasis. Que cuando veamos el tema vamos a ver que tiene una importancia. No tanto por el número de afectados. Sino por el tiempo que afecta a la persona que es de por vida. A diferencia de todos estos otros que tienen un tiempo que está en relación a la vida de la gente. ¿De acuerdo? Y entrando en tema específico del caso de las uncinarias. Primero veremos a los agentes etiológicos. Y tenemos dos agentes etiológicos. Así los toma duodenale y necántor americano. Se distinguen a estos en su forma adulta por lo siguiente. Si ustedes ven la imagen que está en negro que es necántor americano. Que como su nombre indica es el que está presente en América Latina. Y así los toma está principalmente en Asia. ¿De acuerdo? El órgano bucal es la principal diferencia. En el caso de necántor americano. Tiene dos hojas cortantes que se puede ver en su órgano bucal. ¿Verdad? Esta es una fotografía electrónica de detalle de la cabeza. Y estas hojas cortantes hacen cortes en la mucosa intestinal. Y luego fija la boca para succionar la sangre. En el caso de ansilostoma hace más referencia a un vampiro. Y tiene dos pares de dientes. Y estos conillos literalmente hacen lo mismo que un vampiro. Se clavan en un vaso sanguíneo y empieza a succionar sangre. Se darán cuenta que en el caso de necántor produce una lesión. Y básicamente lo que hace es absorber desde esa lesión hasta que se cierra. En cambio en el caso de necántor. Al morder una vena es igual que un vampiro. Se fija y se llena de esa sangre hasta saciarse. Esto hace de que ansilostoma consuma más sangre que necántor americano. Y vamos a ver esto después que tiene un elemento extremadamente importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces está claro, ¿no? Necántor, ojos cortantes, ansilostoma, dientes. Piensen en estos gusanos como vampiros, ¿de acuerdo? O como decimos en Bolivia, huampiros. Entonces, algunas de estas diferencias morfológicas más en detalle entre necántor y ansilostoma es que el caso de necántor es un gusano un poco más pequeño. La hembra suele medir entre 9 y 11 milímetros, 10 en promedio. Los machos son más pequeños, normalmente entre 5 y 8 milímetros. Y estoy hablando de milímetros, lo que significa que son gusanos visibles a simple vista. Estamos hablando de un centímetro en el caso de las hembras y los machos más o menos medio centímetro. Característicamente, lo más importante son esas placas cortantes. El adulto, aunque es más pequeño que ansilostoma, tiene tendencia a tener una forma desitalica. Es decir, tiene un doble giro, ¿no? Una forma cóncava y convexa a la vez. Y los machos tienen un órgano que está más o menos a la mitad del cuerpo, que es más o menos como una especie de mano. Se llama el órgano o bursa copulatriz, como una bolsa. Imagínense un guante. Y literalmente esto sirve para sujetar a la hembra durante la copulación y no se escape. ¿De acuerdo? Y la característica es que esta bolsa copulatriz, que está a la mitad del parásito, tiene prolongaciones cortas. Es decir, imagínense un guante de talla S. En el caso de ansilostoma, que es el que está en fondo azul con sus colillos, la hembra es mucho más grande, mide más de 10 milímetros. Llega a medir hasta 15 milímetros. Es decir, un centímetro y medio. Son más grandes, consumen más sangre, tienen dientes en vez de hojas cortantes. Y en vez de ser una forma de S, cuando están vivos, suelen tener una tendencia a tener más una forma de una C. Es decir, no se exagera. ¿De acuerdo? En el caso del macho, la bursa copulatriz está un poco más cerca del ano, en el tercio inferior, a diferencia de N-Cántor, que está a la mitad. Y esta forma de guantecito de la bursa copulatriz es como un guante talla L, o ¿de acuerdo? Es decir, con prolongaciones muy largas. Y tiene cierto sentido, porque si la hembra es más grande, necesita un órgano más grande para poder sujetarla. Los huevos, entre ambas especies, son indistinguibles. Y como el huevo es la forma en que identificamos y hacemos el diagnóstico en el humano, esto implica de por qué estas dos especies que son diferentes, no hablamos de asis rostomiasis y nicantoriasis, sino hablamos de uncinariasis. Porque como los huevos son indistinguibles, los huevos en conjunto se reconocen como uncinarias, o huevos de uncinarias sin especificar. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que la característica es un huevo bastante grande, 40 a 60 micras, una forma que tiene la forma clásica como de un huevo de dinosaurio, es rectangular de bordes redondeados, ¿no? Y su membrana es única y es transparente con un espacio en contenido. Y en esta imagen se puede ver, aunque más pequeña, mucho más claramente, los glastómeros que normalmente son un número de 8 aproximadamente, y que se van a multiplicar y finalmente van a desarrollar en su interior la larva. Este huevo va a eliminarse las heces y en el suelo, este huevo va a madurar y va a eliminar dos formas, bueno, va a liberar una forma, que es la larva raptitiforme. La larva raptitiforme inicialmente mide menos de 250 micras, es decir, un cuarto de un milímetro, ¿sí? Un milímetro se divide en mil micras, ¿de acuerdo? Entonces lo que tienen es un cuarto, es bastante pequeñito, ¿de acuerdo? Un cuarto de un milímetro. Entonces esto lo que va a generar es que esta larva se alimenta vorazmente de detritos en el suelo. No es muy exigente, come retazos de hojas secas, restos de cualquier órgano vegetal o animal, y se alimenta de esto. Entonces tiene un órgano bucal, un esófago dividido, que le permite digerir este proceso, y tiene un primordio genital que va a ser luego la diferenciación entre macho y hembre. Esta larva raptitiforme crece, saca su cutícula y crece hasta llegar a un tamaño de 250 micras, se convierte en una larva raptitiforme de segundo estadio. Esta larva raptitiforme de segundo estadio no es diferente nada más que por el tamaño de la de primer estadio, y finalmente va a crecer y va a acumular suficiente alimento hasta desarrollar una larva de 500 micras de largo, que es la larva raptitiforme. Esta larva raptitiforme no tiene órgano bucal, lo que significa que no se alimenta. Si no se alimenta, tiene un esófago sin divisiones, que es un resto de lo que quedó de la larva raptitiforme, y pierde el primordio genital porque esta lo que hace es ahorrar energía, y se mantiene activa, se mueve muy vorazmente, y esta larva filariforme, algo que me había olvidado poner en las diapositivas, pero lo voy a decir verbalmente, tiene un proceso de que tiene capacidad y afinidad por fijarse a cualquier cosa que sea diferente al suelo, por ejemplo, la piel humana, ¿de acuerdo? Esta afinidad, además, se suma al hecho de que es termotrópica. Esto significa de que tiene afinidad por acercarse a lo que sea más caliente que el suelo. Estas dos características son propias de animales y de seres humanos, ¿de acuerdo? Somos diferentes al suelo en textura y tenemos una temperatura mayor. Por lo tanto, cuando una persona que camina por pies descalzos o está con sandalias y en los suelos húmedos, pantanosos, se toca, entra en contacto con el suelo, o se han visto aguahuitas en el área tropical, están correteando con solo una polerita o totalmente desnudos, están en contacto con el suelo, se les pega la piel inmediatamente hasta las las filariformes, penetran activamente la piel. Esto ocurre en cuestión de segundos. Y una vez que ingresan, estos van a llegar por los linfáticos hasta el pulmón, donde van a desarrollarse, ¿de acuerdo? Otro elemento importante es que a las larvas filariformes no les gusta la tierra. A diferencia de las rarbitiformes que se alimentan en el suelo, estos se suelen alejar del suelo. ¿Esto qué garantiza? Que van a estar a ras del suelo o sobre hojas, pasto, vegetación, donde haya suficiente humedad y sombra, que son los lugares donde los humanos solemos caminar, en las áreas tropicales. Y esto permite su proceso de invasión, ¿de acuerdo? Entonces, el ciclo es el que sigue. Vamos a empezar con este ciclo. Se elimina por las heces, ¿de acuerdo? Una consulta a todos ustedes. ¿Logran ver el cursor en la pantalla? Sí, doctor. Ok, entonces voy a usar el cursor como puntero. Entonces, en las heces, hemos dicho, se elimina estos huevos. Estos huevos se desarrollan en temperaturas templadas o ligeramente cálidas. En el trópico es mucho más cálido de lo que huevos soportan, pero recuerden de que hay una gran foresta que haga que la temperatura en el suelo sea más baja. Entonces, entre temperaturas que están oscilando alrededor de los 20 grados, estos huevos en tierra húmeda logran desarrollar una larva raritiforme que crece en dos estadías, ¿de acuerdo? Estos, hemos dicho, tienen, como pueden fijarse aquí, un órgano bucal y un esófago dividido, ¿de acuerdo? Lo que los permite alimentarse. Estos viven en el suelo como cualquier lombriz, ¿sí? Pero finalmente desarrollan a esta larva filariforme, que es el doble de tamaño, tiene la tendencia de apoyarse sobre su tercio inferior y los dos tercios superiores se ponen hacia arriba. Aunque no se ve muy bien en la imagen, no tiene boca, ¿sí? Si se fijan aquí, tiene como una rayita que va hasta el borde, esa es la boca. Aquí no hay boca y el esófago no tiene estas divisiones que sí son distinguibles en esto, ¿de acuerdo? Porque este no se alimenta. Esta forma filariforme, entonces, se queda lejos, lo más arriba del suelo posible, moviéndose, esperando entrar en contacto con un cuerpo más cálido, como es el caso de la piel. Y entra en contacto por la piel y va a migrar por la piel. Ese recorrido que hace por la piel, recuerden que estos no se lavan y no se bañan para ingresar a la piel, son bastante descorteses, arrastran bacterias del suelo en su cuerpo y producen en el punto de penetración pequeñas infecciones, ¿de acuerdo? Como si fueran picaduras, pero no son picaduras, ¿de acuerdo? Esas infecciones, las personas, por el prurito que produce la inflamación, suelen rascarse y generarse lesiones. La larva va a migrar por la piel hasta encontrar un vaso linfático y como ese proceso de migración genera unos caminitos, ese síndrome en la piel se llama síndrome de larva migrans que es producido por usinarias. En estrangiloides se llama larva currans. Después, cuando veamos estrangiloides, vamos a ver la diferencia de ambos síndromes, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ingresa por la piel y produce ese daño, va a ingresar por el sistema linfático hasta llegar al conducto torácico, de ahí al corazón y del corazón va a llegar a dónde? A los pulmones. En los pulmones van a romper los capilares y estos capilares rotos van a permitir que atraviesen la barrera entre capilar y alveolos y dentro de los alveolos van a madurar libres de las agresiones del sistema inmune y van a crecer y van a desarrollar de larva filiforme hasta el estadio adulto. Aquí, una diferencia importante. En nuestro medio, necántor americano produce este ciclo de manera clásica. Ancilostoma puede tener variaciones. Entre las variaciones es que en vez de que llegue directamente a los pulmones, puede quedarse trancado, siendo más grande, en músculos o tejidos. Y aquí pueden quedar quiescentes durante periodos de varios meses. Lo que hace que el periodo de incubación, desde el momento del contacto con la piel hasta la aparición de los síntomas respiratorios, en el caso de el cántor ocurre en un par de semanas, cerca de seis semanas, y hasta que llega el intestino a la forma adulta, unas ocho semanas. En caso de ancilostoma, este proceso como queda quiescente en los tejidos por varios meses hasta que vuelva a generar este ciclo, puede hacer de que encontremos personas que viajaron de vacaciones a Tailandia y un año después empiezan recién a presentar los síntomas. A diferencia de un sinaria que suele ocurrir mucho más rápido en un plazo de unos dos meses. ¿De acuerdo? Independientemente de ambos, las larvas van a madurar y van a migrar por el esófago hasta ser deglutidas. Se ha descrito ocasionalmente que las personas podrían, en vez de tener contacto con la piel, ingerir ancilostoma en alimentos, lo que haría que no haya un síndrome de larva migrans. Pero esto es un elemento incidental. Y se los digo que aunque está descrito en el libro, clásicamente esto no ocurre. Ocurre siempre, suele ocurrir casi siempre el paso por la piel. Y para términos pragmáticos en nuestro medio, que vemos sobre todo necántor y no ancilostomas, vamos a considerar de que siempre pasa por la piel, pasa por los pulmones y luego recién entra al esófago. ¿De acuerdo? Ahora, en los pulmones van a producir un daño por su presencia mecánica y por el daño que producen en los alveolos, que es mínimo. Pero van a producir pequeñas hemorragias al perforar los alveolos. Van a producir un aumento de moco porque es una mucosa. La mucosa respiratoria, como toda mucosa, responde ante la inflamación produciendo moco. Si alguien no me cree, agarra su dedo y empieza a hurgarse su nariz y a jalarse los pelos de la nariz. Y van a ver que empiezan a producir moco rápidamente por la inflamación. Así que si en el pulmón se empieza a producir más moco e incluso puede haber algún daño capilar con pequeñitas gotitas de sangre, chicas de sangre, el cuerpo necesita botar ese exceso de moco y eso va a producir excesos de tos. Y eso se llama síndrome de Loffer, ¿de acuerdo? Una vez que esto es ingerido, llega hasta el estómago y pasa rápidamente al duodeno y al yeyuno, que es donde estos se van a quedar. Y en su forma adulta van a alimentarse. Como en casi todas las especies inferiores, la hembra suele ser más grande y el adulto suele ser más pequeño, ¿de acuerdo? En el caso que están viendo aquí, ¿de acuerdo? La forma de C sería para, así los toma, y cuando tiene esta espícula hacia arribita, ¿de acuerdo? Que está la forma más de una S, eso da la idea de que esto es necántor. Entonces estos que tienen acá en el dibujo, como tienen forma de una S, son necántor, ¿de acuerdo? Una vez que están en el intestino, activamente muerden o cortan la mucosa intestinal, produciendo un ligero daño en la mucosa intestinal, pero no es muy grande el daño, no va a haber gran diarrea ni otra cosa. Pero como producen daño en la mucosa intestinal, pueden producir dolores inespecíficos, dispepsias, como están cerca del duodeno, esto puede producir pequeñas regurgitaciones y puedo encontrar en exámenes en heces sangre oculta en heces. No voy a encontrar chorros de sangre, ni tampoco sangre rutilante. Cuando la sangre se rompe a nivel del intestino delgado, se digiere y cuando es muy abundante produce una melena. Pero en este parásito nunca es grande el sangrado, entonces esas pequeñas gotitas de sangre que se pierden, se digieren y solamente se las puede encontrar buscando sangre oculta en heces, como la técnica de guayacol, por ejemplo. Y hay otras técnicas de laboratorio que permiten identificar la presencia de sangre en las heces, sangre oculta, ¿de acuerdo? Entonces no hay gran diarrea, no, estos no son productores de diarrea, importantemente. Una vez que están en el intestino, un sinaria macho con un sinaria hembra se conocen, están a gustos en el intestino, salen un rato a pasear, copulan y empiezan a tener hijitos y empiezan a eliminar huevos. Ese ciclo demora en Nekantor dos meses, en la ANSI los toma también, pero el periodo puede ser más largo si han quedado larvas en tejido quiescentes, como ya les había explicado. Por lo tanto, la clínica se traduce de todo lo que hemos hablado, depende de dónde está el parásito. Inicialmente penetra por la piel, generando síndrome de larva migra. ¿Qué voy a ver? Eritema, prurito, unas pequeñas vesículas, sus abañones que por rascado van a generar pequeñas cicatrices con infecciones bacterianas secundarias. Eso se llama síndrome de larva migra. Además, ¿qué ocurre? Hemos dicho ya, invasión de las larvas filariformes por los tejidos en su proceso de invasión. ¿De acuerdo? Hemos dicho de que en el caso de ANSI los toma duodenales pueden quedar quiescentes en los tejidos hasta retomar su ciclo y llegar a los pulmones. Tarde o temprano llegan a un vaso linfático, conducto torácico, corazón, pulmones. ¿Qué van a producir ahí? Un síndrome de Loffer que se caracteriza por una bronquitis que da un cuadro tipo neumonía que suele aparecer y desaparecer. La persona tiene excesos de tos con algo de secreción y al día siguiente está bien. Pasa un par de días, otra vez tiene otro exceso de tos y tiene este problema que va a ocurrir y se caracteriza además por el sinofilia. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que esto ocurre por invasión de los pulmones. Una vez que pasa el síndrome de Loffer y los adultos llegan hasta el esófago, estos son ingeridos y van a producir un malestar, dispepsia, distancia abdominal. Puede ocurrir en infecciones muy, muy intensas, en aquellas en las cuales hay más de 100 parásitos, por ejemplo, o 200, 300, 400 parásitos en el intestino. Esto ya produce una inflamación mucho más importante del intestino delgado que además de producir moco va a responder moviéndose más, lo que va a producir diarrea. Aquí dice melena, eso está descrito en los libros, pero no ocurre realmente. Melena es cuando hay un sangrado muy intenso. Lo que vamos a encontrar principalmente es sangre oculta en heces. ¿De acuerdo? Como estos gusanos en el intestino delgado empiezan a consumir sangre, aquí es donde viene el principal problema. Esos condenados consumen sangre y esta cantidad de sangre que consumen, en el caso de Necántor es de 0,04 ml por gusano día y en el caso de Ancilostoma 0,2 ml por gusano día. ¿De acuerdo? ¿Qué va a producir esto? Que se van comiendo la sangre y van a producir una anemia que puede ser hipocrómica, microcítica, es decir, por consumo de hierro, pero puede verse anexocitosis. Eso significa glóbulos rojos de diferentes tamaños. También discrómica, es decir, unos van a ser hipocrómicos, otros van a ser normocrómicos. Pueden ser de tamaño normal, casi siempre tienen tendencia a ser más pequeños. Eso es anexocitosis. Y vamos a encontrar, como ya han visto en la parte de inmunidad, una respuesta a los gusanos es clásicamente aumento de eosinófilos que intentan eliminar estos gusanos. Entonces vamos a tener eosinofilia. Como estos gusanos muerden vasos capilares y destruyen vasos capilares y luego los sueltan para buscar un vaso capilar diferente, producen también pérdida de sangre. Es decir, no ingieren todo, sino dejan también salida de sangre, lo que produce esa sangre oculta en heces. Y la sangre no tiene solo glóbulos rojos, también tiene proteínas. Entonces empieza a perderse proteínas y esto genera hipoalbuminemia. Es decir, la albumina, que es la principal proteína del cuerpo humano, empieza a disminuir. Y si no tenemos proteínas, tenemos fuertes problemas. Una de ellas, y ya lo han visto en fisiología, en la parte de osmosis, es que las proteínas en sangre son las que generan la reabsorción del líquido que sale del espacio intravascular en el extremo arterial y se reabsorbe en el extremo venular de los capilares mediante la osmosis generada, la presión coloidosmótica generada por las proteínas. Si no hay proteínas que jalen el líquido, el líquido se queda y esto genera edemas. Si esto ocurre a nivel respiratorio, vamos a tener un cuadro de disnea. A nivel cardíaco van a ocurrir soplos que son característicos de la anemia, soplos funcionales, corrigen la anemia y desaparece el soplo cardíaco. Y en casos muy extremos, la falta de hemoglobina y la falta de proteínas va a llevar a que las personas tengan incapacidad para absorber oxígeno y esto lleva a un cuadro de cianosis, pero eso es extremadamente, extremadamente raro. ¿De acuerdo? Lo más importante es que va a haber sobre todo palidez. Y esto va a generar a un elemento muy importante. Al final, estos pacientes van a empezar a desnutrirse y en el proceso de desnutrición, lo que va a generarse es que van a perder peso y esto va a ser en niños pequeños que no puedan aumentar su altura. Pero lo más importante es que esto va a generar un déficit cognitivo. ¿De acuerdo? Y esto es básicamente por un tema de quitar los contenidos. Aquí vamos a ver un elemento global. Entonces, por una parte tenemos anemia porque los gusanos se comen la sangre. Por otra parte, perdemos sangre, lo que genera hipoalbuminemia. Esta pérdida completa de sangre, ya sea por consumo o porque se va en las heces y por el hecho de constantes reinfecciones en poblaciones que están en las zonas tropicales. No es lo mismo un turista que pisó unos cuantos gusanos y al final tiene 20 gusanos en su intestino versus un niño que vive en el trópico que todo el tiempo está pisando estos gusanos y tiene hiperinfecciones por reinfección. ¿De acuerdo? No es lo mismo. En eso, al final, va a haber un déficit del desarrollo en los niños. Y no lo tengo en diapositivas, pero quiero hacer el ejercicio con ustedes. Así que vamos a abrir ahora la pizarra, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con ustedes. ¿Lleven la pizarra? Si alguien me confirma, por favor. Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a tener el caso de un niño, ¿de acuerdo? Sí, un niño de cuatro años, ¿les parece? Cuatro años de edad y que tiene una infección por uncinarias. Es chapareño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tiene en un sinaria va a ser, ¿qué parásito? Necántor americano, ¿no ve? Entonces, lo que tiene es un necántor. Ahora, Necántor, ¿cuántos ml de sangre consume por día? Cero coma cero cuatro. Cero coma cuatro ml. Eso es nada, ¿verdad? Pero asumamos de que este niño, ya, este niño le vamos a llamar Juan. Y por temas de confidencialidad clínica, vamos a poner sus apellidos en abreviaciones. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este niño de cuatro años, tiene solamente, vamos a decir, que tiene una infección continua por, digamos, unos cien gusanos. No es mucho, ¿no? Cien gusanitos. ¿De acuerdo? Cien gusanos. Ahora, hagamos el cálculo. Si un gusano come cero coma cero cuatro ml, cien gusanos, ¿cuántos, cuánta sangre comerán al día? A ver. Doctores, por favor, hagan el cálculo. Sé que están estudiando medicina para escaparse de la matemática, pero nunca se escapa de uno de esos. ¿Cuánto consumirás? Cuatro ml. Cuatro ml. Y alguien me dirá, ¿qué son cuatro ml? Cuatro ml de sangre no es nada, ¿verdad? Pero esto es en un día. ¿Sí? ¿Cuánto consumirá en un mes? ¿Cuánto consumiría en tres meses? Trescientos sesenta ml. Trescientos sesenta ml. Eso es poco menos que una unidad de sangre, ¿no? Una unidad de sangre son cuatrocientos y tantos. ¿Les parece mucho? No, ¿verdad? No es gran cosa. Pero hay un pequeño detalle. En un adulto trescientos sesenta ml de pérdida en tres meses, los reponemos. Pero un niño, ¿cuánta sangre tiene? Yo sé que todavía no han llegado a pediatría, pero vamos a usar la lógica, ¿de acuerdo? Si un adulto de sesenta kilos tiene aproximadamente unos cuatro punto cinco litros de sangre. Ya vamos a aumentarle de peso. Uno de setenta kilos tiene unos cinco litros de sangre. ¿Cuánto habría en veinte kilos? Que es lo que pesa un niño de cuatro años. A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto de sangre hay? Veinte por cinco, cien. Dividido entre setenta, ¿cuánto da? Ya, dicen tres litros. Ya, de acuerdo. De hecho, es menos de tres litros. Pero, digamos, tres litros. Entonces, trescientos sesenta ml, ¿no es acaso el diez por ciento de su sangre? ¿Verdad? Entonces, este niño está, es como si donara una unidad de sangre. ¿Ya? Cada tres meses. Eso es lo que está perdiendo en relación a un adulto. Solo con cien gusanos, que no es una superinfección. Pongan esto en una infección de ciento cincuenta parásitos o de doscientos parásitos, para hacer fácil el cálculo. Con doscientos parásitos, este niño está perdiendo, no una unidad. Está donando, es como si donara dos unidades de sangre cada tres meses. Ahora, nosotros sabemos que podemos donar una unidad de sangre cada tres a cuatro meses. Dos unidades de sangre, ¿qué nos va a generar? Una superanemia. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un problema. Y el problema es de que, ojalá solamente me esté arriesgando, pero hay dos cosas que son costosas. Proteínas y hierro. No es fácil conseguir hierro, ¿de acuerdo? Y las proteínas son caras, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? Versus un kilo de cualquier verdura. Treinta y ocho, lo más barato en el mercado y demás, con no carne de buena calidad, ¿no ve? Si se van a ir a comer una parrellada, cuesta cuarenta y seis, cincuenta bolivianos el kilo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hierro y las proteínas vienen en productos alimenticios caros, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a poner esto en contexto. Si yo pongo esto en contexto, para dibujar voy a dibujar un poquito lento, ¿ya? Estamos hablando primero de que estamos en el trópico. Vamos a poner en verdecito. Listo. Donde hay abundante vegetación. Ya estos son árboles. No se van a reír en mis arbolitos. Estoy dibujando súper rápido, ¿de acuerdo? Abundante vegetación. Tengo pastizales donde son mis áreas de cultivo. Y si se conoce en el trópico, voy a tener una casita, 500 metros, otra chocita, 500 metros, otra chocita. Por lo tanto, ¿tendrán alcantarillado? No. ¿Tendrán letrinas? Algunos. ¿Dónde defecan estas personas? Pues, lo que ocurre en estos lugares es que las personas, literalmente, que tienen aquí su chocita. ¿Sí? Voy a hacer su casita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Salen en la mañana, ven la selva, el trópico, y dicen, el mundo es mi baño. Así que estas personas defecan. Y claro, no van a defecar a un kilómetro de su casa. Normalmente, vayan a los pueblos pequeñitos del trópico, detrás de la casa. A unos 100 metros es donde tiran su basura, queman su basura y donde defecan. Entonces, aquí tienen el popó. ¿De acuerdo? Ahora, aquí ustedes van a tener, además, esta guaguita, este Juancito. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo medio pálido. Esta guaguita, que está aquí, no solo defeca, sino, además, camina descalzo por toda esta tierra, infectándose continuamente. Ahora, ¿ustedes creen que los papás de Juancito son personas muy bien educadas, con títulos universitarios, unos PhD, el otro, su mamá es magíster? No. No. Entonces, tienen una muy baja educación. Cuando tienes baja educación, tus ingresos económicos son bajos. Así que, Juancito es, además, pobre y vive en el trópico de las plantaciones. Tiene dos opciones. Si vive en el trópico de Bolivia, eso, además, va a ser, probablemente, además, tiene sus hectáreas de coca. Si sus papás tienen buenos principios y lo educan con principio, este pobre se va a quedar pobre de por vida, generando este ciclo de progresa con sus hijitos y viviendo con las usinarias y sus siguientes generaciones de por vida. ¿De acuerdo? Pero, si no tiene suficientes principios, probablemente va a empezar a delinquir, ya sea con el narcotráfico u otras formas de conseguir dinero. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque, Juancito, que está infectado de usinarias y está perdiendo esta cantidad de sangre en tres meses, está ya anémico. Imagínense lo que va a pasar en seis meses. ¿Qué efecto va a tener? El problema de todo esto, como os he dicho, es que va a tener una detención de su desarrollo. En dos sentidos, su desarrollo físico, peso y demás cosas, pero mucho más grave en su desarrollo cognitivo. Ahora, un estudio que hemos hecho en el trópico, como universidad, mostró de que más del 50% de los niños en el trópico tienen usinarias y tienen anemia. A esta edad corta, ¿a qué edad entran los niños a la escuela? A los seis años. Y esta enfermedad afecta entre los cuatro y los siete años con mayor importancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos niños con el tiempo van a lograr mejorar su desarrollo pondoestatural. ¿Sí? Van a lograr mejorar. Pero lo que no van a poder corregir es el desarrollo cognitivo. Porque el cerebro crece solo hasta los cinco, máximo seis años, se termina de desarrollar el cerebro. Y si estos niños en ese periodo no desarrollan su cerebro, ¿qué va a pasar con su capacidad intelectual? Cuando este niño se libere de sus gusanos, un par de años después se va a liberar de sus gusanos y ya va a ser grande y ya va a usar zapato, ¿de acuerdo? Él va a volver a crecer y va a ser grande, pero lo que no va a volver a crecer es su cerebro. Entonces, su coeficiente intelectual es menor. Para que tengan una idea, cuando se evalúan estos niños con usinarias su desarrollo cognitivo, un niño de seis años en la escuela, cuando se le midió su coeficiente intelectual, tenía la inteligencia de un niño de cinco a cuatro años. Es decir, dos años menor. Ahora, traten de enseñarle a Juancito cuando llegue a sus seis años a la escuela, enséñenle a escribir, a sumar y a multiplicar con un cerebro de un niño de cuatro años. ¿Ustedes creen que a un niño de cuatro años le van a poder enseñar a leer y a escribir y a multiplicar, igual que a un niño de seis años? No. Por lo tanto, Juancito no va a poder desarrollarse en el mundo académico. Así que su posibilidad de ir a San Simón y aprobar el examen de ingreso a la universidad de la universidad, que haya grandote, no va a poder ingresar porque tiene un deterioro cognitivo muy importante. Así que las personas en el campo no son personas tontas, son personas enfermas, con una secuela que les ha dejado este tipo de parasitosis. Así que Juancito, ni modo, si quiere vivir, se puede dedicar a ser dirigente sindicalero. Con un poco de suerte se convierte en presidente de la Federación del Trópico. Con un pueblo que está acostumbrado a vivir como él y que lo reconoce como su líder, termina convirtiéndose en presidente del Estado. Y, claro, como no tiene muchas otras opciones de trabajo fuera de ser presidente, se busca eternizar y ya saben los efectos que tenemos, ¿no ve? Entonces, este tipo de personas, cuando ven a los dirigentes del Trópico diciendo, por ejemplo, no existe el coronavirus, es invento de la derecha y bloquea y hacen todas las cosas que ven en las noticias, no es porque sean tontos, es porque han sido enfermitos de guaguas y es una labor del ser médico el tratar estas parasitosis que son desatendidas porque nadie se ocupa de diagnosticarlas ni de tratar. Y mantenemos este círculo en el área rural de gente pobre, gente inculta, que va a mantener estos ciclos de enfermedad. ¿Se entiende? Sí, doctor. Es culpa del sistema de salud lo que ha pasado en los últimos 14 años. Ahora volvemos a la presentación, ¿les parece? Continuaremos con la temática. ¿Dónde estábamos? Estábamos en... Ok, estábamos aquí, ¿verdad? ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Ok. Entonces, perdón, aquí hay un error en el título, no es ciclo de vida, esto es diagnóstico, mil disculpas. Esto es un error garrafal que a lo mejor lo corregimos ahora que estamos aquí. Perdón. Ok, entonces, ¿cómo diagnostico esta enfermedad? La forma más simple es hacer un copro. Cuando hago un copro, ¿qué voy a encontrar en las heces? Lo que voy a encontrar son huevos de uncinarias, ¿de acuerdo? Un copro simple tiene una sensibilidad bastante baja, pero si utilizo técnicas de concentración, estas mejoran. Por ejemplo, las técnicas de formuléter o la técnica del FLOTAC son mucho más sensibles. Llegan al 80% a 90% de sensibilidad versus un copro simple que apenas detecta a cerca del 50% de las personas, es decir, muy poco. Ahora ustedes se darán cuenta que en nuestros hospitales casi siempre pedimos solamente un copro simple y por lo tanto significa que no detectamos a todos los enfermos, ¿de acuerdo? Es importante, si yo detecto uncinarias, hacer un recuento de los huevos. Y la técnica, pregunta clásica de examen, la técnica por la cual hago recuento de huevos se llama CATO-CATS. Es la técnica más utilizada. El FLOTAC también puede ser utilizado para recuento de huevos, pero la técnica clásica es el CATO-CATS. Entonces, es una técnica en la que básicamente extiendo las heces sobre una lámina cuadriculada y este cuadriculado me da una cantidad de glóbulos, perdón, de parásitos por gramo de heces, ¿de acuerdo? Entonces, para NECANTOR, el número de huevos lo divido entre 80 y eso me da el número de gusanos. ¿Y por qué me interesa saber el número de gusanos? Porque no es lo mismo tener una infección con 10 gusanos que tenerlo con 200 o 300 o 400 gusanos, ¿verdad? La clínica va a ser mucho más grave mientras más gusanos tenga. Hay una técnica que es la técnica del coprocultivo. ¿En qué consiste la técnica del coprocultivo? En el coprocultivo no es como una bacteriana que se tiene que extender. Lo que yo hago en un coprocultivo es lo siguiente. Siguiente, permítanme, vamos a hacer, otra vez vamos a usar la pizarra, ¿de acuerdo? Ya, ya estábamos aquí, vamos a borrar todo esto, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos en una técnica de este tipo es que si esta es mi placa, ¿de acuerdo? Mi placa, mi caja Petri, lo que yo voy a hacer es... Agarrar un poco de popó que he obtenido de las muestras de heces y con una cucharilla, literalmente, pongo más o menos lo que es una cucharilla en el centro de popó. ¿Listo? En este popó hay huevos, en el caso de la cucharilla, con una cucharilla en las larvas. Después de dos días, los huevos van a eclosionar. Y los huevos al eclosionar lo que van a hacer es que van a dar larvas. Estas larvas se van a mover libremente. Y cuando se muevan, van a generar esto. Unos caminos serpenteantes, que es como se mueven y que cambian de direcciones, así es de ursinaria, ¿de acuerdo? Y claro, estas larvas, al hacer estos movimientos, al salir de las heces, ¿qué están arrastrando? Heces fecales. Y las heces fecales están llenas de qué? De Escherichia coli. Así que, en vez de hacer la siembra, quien me hace la siembra son las larvas. Y lo que voy a ver es, en realidad, colonias de Escherichia coli que tienen esta forma serpenteante. Es decir, que se van creciendo en esta forma serpenteante. ¿Sí? Ahora, si yo no extendí las heces, alguien las extendió. Bueno, ¿quién pudo haber extendido? Larvas. Y hay básicamente dos que pueden hacer esto. Ursinarias o estrongiloideases. Las estrongiloides hacen caminos lineales, ursinarias, caminos circundantes. Y otra gran diferencia es que, si ustedes recuerdan la primera diapositiva, estrongiloides no pone huevos, sino larvas. Por lo tanto, ¿qué significa? Que al día siguiente, yo ya voy a encontrar colonias creciendo en forma serpenteante. En cambio, en el caso de ursinarias, los huevos deben madurar y eclosionar. Por lo tanto, después de 48 horas, es decir, más o menos a las 72 horas de haber hecho el cultivo, recién voy a ver colonias. A diferencia de estrongiloides que se ven ya al día siguiente. Por lo tanto, si demora en aparecer estos caminos, es ursinaria. ¿Se entiende la técnica de cultivo? ¿Alguien me confirma si entendió o si tiene dudas? Ok. Entonces, por si acaso, no estoy cultivando para que se reproduzcan gusanos. Lo que estoy haciendo es dejar que los gusanos caminen y siembren, y lo que veo es esa siembra. Después, evidentemente, lo que se hace es utilizar su solución salina, se lava, y se pone esto en un porta donde voy a poder observar a los gusanos moviéndose libremente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora volvamos a compartir nuestras diapositivas. Ok. Esta es entonces la técnica del coprocultivo que se hace para esto. También se llama la técnica de Arada Mori. Y una variación es, en vez de utilizar el agar común, utilizar una solución con el que tiene arena para simular la tierra donde se desarrolla el gusano. Pero la más común es utilizar cualquier agar. Recuerden que estos no requieren gran cantidad de alimento. Con agar puro es suficiente. Un elemento importante, muy importante, es, si encuentro usinarias, estoy obligado a hacer laboratorios generales. Hemograma. ¿Y qué quiero ver en hemograma? Para distinguir cuánta es su anemia y qué tipo de anemia tiene. ¿Y qué voy a encontrar? Eosinófilos. Cuando tengo una persona que tiene eosinofilia, estoy buscado a obligar gusanos. ¿De acuerdo? Independientemente de otras causas, una posibilidad de diagnóstico diferencial son gusanos intestinales. También voy a medir la cantidad de proteínas, una proteinemia o albuminemia, y esto me va a permitir saber cuán desnutrido está la persona. Es también importante medir el hierro, que suele estar siempre abajo en esos pacientes por el consumo y la pérdida que hemos dicho. ¿De acuerdo? No es parte de lo que está en el libro, pero una recomendación muy importante es que en estos niños, sobre todo de niños, requieren además para irse a un psicopedagogo para ver el daño cognitivo que tiene. ¿De acuerdo? Y obviamente si encuentro daño cognitivo, el tratamiento no es solamente matar al gusano y no solamente recuperar su estado nutricional, es también hacer ejercicios para que ese cerebro pueda continuar su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos hablado de que es importante la cantidad de gusanos. Si encuentro 2.000 huevos por gramo de heces, si dividen 2.000 entre 80, me da más o menos unos 20, 25 gusanos, es poquito. Entre 2.000, eso se llama una infección leve, suele ser asintomática y no es muy grave. Ya hemos visto por qué en el cálculo que hemos hecho en Pizarra. Si es moderada, entre 2.000 y 4.000 huevos, agarren 4.000 huevos y dividanlo entre 80. Les va a dar 500. Eso ya es grave, moderado, perdón. Y más de esto, es grave. Entonces, imagínense cuán terrible es tener a toda una población en el trópico donde más de la mitad de los niños tienen usinajes. Es realmente terrible. ¿De acuerdo? El futuro de esas guaguas no es muy provisorio y eso va a repercutir en todo el país porque son generaciones y generaciones que estamos perdiendo en su desarrollo cognitivo. El tratamiento, el más usado en nuestro medio es albendazol, que tiene una buena eficacia. El albendazol puede ser utilizado cuando no hay albendazol. Es más barato, pero tiene el problema de que su eficacia en erradicar al parásito no supera del 60%. Es decir, no es el mejor tratamiento. El palmoato de pirantel es mejor incluso que el albendazol. Erradica cerca del 90% de los parásitos. Pero el problema es de que no hay mucho y es más caro. Así que nuestro medio se puede utilizar albendazol. Obviamente, si diagnostico a un niño o a un adulto con usinares, debo hacer el tratamiento. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante. Es obvio. Pero aquí hay un elemento central. Si yo pienso de que el 60% de los niños en el trópico tienen usinares, les hago una consulta a ustedes. ¿Tiene sentido diagnosticar niño por niño? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asumir que si es un niño que vive en el trópico, debe tener, si no es un sinaria, debe tener trichuria. Si no tiene trichuria, debe tener áscaris. Si no tiene áscaris, debe tener tronchilóide o cualquiera de estos gusanos. Por lo tanto, asumo que está parasitado. Entonces, la mejor estrategia es el tratamiento masivo. Agarro, niño, si ya camina, empieza a tomar albendazol o si no, pues si es muy caro el albendazol, los programas me cubren el mebendazol. Cada seis meses daré sus dosis de mebendazol. Quizás no mate todos sus gusanos, pero disminuirá la cantidad de gusanos que tiene y mejorará su desarrollo cognitivo y su, evitaré que entren de su nutrición y se convierte en un futuro dirigente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer tratamiento a todos. El albendazol no les va a hacer daño. El albendazol tampoco. Y debo hacer tratamiento cada seis meses porque sé que se va a reinfectar, se va a reinfectar. Mientras no tengan alcantarillado, mientras no mejore su educación y no sepan usar una letrina y a protegerse y a cuidarse, esto va a estar ahí de por vida. Entonces, mientras no tengamos mejores condiciones de vida en el trópico, lo único que queda es tratamiento a todos. ¿De acuerdo? Si en el niño detecto que tiene afección como anemia, desnutrición, hipolunemia, desarrollo cognitivo, ¿qué debo hacer? El tratamiento. Hay que darle suplemento de hierro para su anemia. Tengo que mejorar su nutrición para corregir su desnutrición. Que coma huevito. Eso tiene mucha proteína. O sea, si no tiene acceso a la carne y si tiene acceso a comer carnecita, 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 que se come bastante bien en el trópico y pescado también está muy bien. ¿De acuerdo? Y para el desarrollo cognitivo, que es algo que siempre nos olvidamos, siempre como médicos, es muy importante. ¿De acuerdo? Hay que decirle, pues, a la profesora de la escuelita, de que no tiene un niño bruto. Lo que tiene es un niño enfermo. Y, por lo tanto, requiere una atención específica. Porque como médicos, recorregiremos su anemia y su desnutrición y eliminaremos a su gusano. Pero es trabajo de él, la escuela, darle clases extras o fomentarle ejercicios para su desarrollo cognitivo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y, claro, en donde ocurre esto son pueblos pequeños. Y no crean que todos ustedes van a trabajar, o cuando me entra al inicio, todos van a trabajar en la clínica a Los Ángeles o en Los Olivos. Vámonos a empezar todos, casi siempre, en el área rural. Y en el área rural es común. Los médicos y los profesores se conocen porque duermen a veces hasta en el mismo edificio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no les cuesta nada hablar con la profesora y decirles, mire, Juancito, está tontín porque tenía gusanitos. Ya no tiene gusanitos, pero, por favor, edúquelo. Háganle hacer ejercicios para su desarrollo cerebral. ¿De acuerdo? La prevención, obviamente, el ideal. Ustedes ponen alcantarillado, ya no hay heces al ras del suelo y ya no habrá funcionarios en el tiempo. Pero como esto es extremadamente difícil, porque a ver, ¿cuánto creen que cuesta poner el alcantarillado cuando tengo una casa cada 500 metros? Es insostenible económicamente. Sería un alcantarillado tan caro que la gente viviría para pagar solamente su uso del alcantarillado al año. Por lo tanto, es difícil. Obviamente, lo mejor es tener una buena red de asistencia médica y una red de saneamiento ambiental. Significa poner letrinas de contaminación, etcétera, etcétera. Y lo que les decía, o hago un tratamiento masivo de los suelos, o cuando no puedo manejar el suelo, hago un tratamiento masivo de las personas. Es decir, darles mi vendasol o al vendasol cada seis meses. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante y ustedes complementarán con lo que tienen de lectura en el libro, que no va a ser muy difícil. ¿De acuerdo? En su libro les habla, por ejemplo, de técnicas de DNA y otro tipo de cosas. Todo eso en nuestro medio no tenemos ni siquiera para hacer biología molecular para COVID. Imagínense para hacer detección de uncinarias. Y encima, ¿quién pagaría 800 bolivianos para una prueba de DNA de uncinarias si los principalmente afectados es población que apenas tiene para comer y para subsistir? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No.